Buah, esto era chasera de la alpada, ¿no? Si No, me ha cortado Vuelve para Yo igual ni se la quitaba, ¿eh? Tiene poco mala, tiene poco mala Le he cortado, le he cortado, le va, Strand pega, cohete, cohete o algo No tengo, no tengo cohete No, este para muy malo, no se tira las oídas Si, esto es peligro, que me buenshoten a mi Zap, que no me llegue, ¿eh? Si, si va, si viene a mi, le stonea, con la peste Si van a ti, ten cuidado Buena vez Tiene full, tiene full PS, 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 PS Preparación Desarmar Amigo en contacto Buena zona Sprint Enfoque interno Buvia, cuidado Capa de las sombras Buah, tío, me mata, ¿en serio? El principio No lo sé En principio no El principio no Se le ha paqueado Tiene fear, cuidado Tiene fear, cuidado No, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, ¡No puedo! creo que sí tiene meses bueno aguantado me voy lo vos o que hacía aquí aquí quitar al al chamán todo lo que pueda y también a mí hostia mía esto no tiene el puto no me gustan ahí vienen los lobos a mí a mi persona vete está muerta loco muerto me mete martis pero algo que quieres esa pez que cojones es tío son bastante malardos para 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 tira cuete en pala escudo y más dispel pues para sus humanos de cojones a ver si te puedo quitar natura y con la peto o algo es que mira lo que pega y yo me viene fea a ver bien parado infusión de poder igual no te ha gastado vale vale pein pein estamos durida coño está lagueado varskin la puesta de la varskin está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está pegado covete 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 madre mía tío puedes pegar a la danza eh aaaah tío que va el tío te dispelé a la otra ya las dos cosas sacrificio divino sacrificio divino y una vez a una antimax en cuanto llegues vale desarmar escudo divino pero da igual, da igual, da igual, da igual, da igual, da igual da igual, da igual, da igual da igual, da igual aaaah no, no tiene, no tiene patado mierda tu mierda, no hemos descontentado te voy a tener cuidado que voy a pegar no te creas eh lo he apañao, lo he apañao cuidado, me viene silence eh silence he tirado, he tirado, he tirado me pusho a fer, puede gripearlo no voy a trinquetear que me ha quiqueado eh vale si, voy a trinquetear ya si lo gripeas tengo he metido una zona antimaxia tiene aquí Ney eh si cuidado eh, aquí, aquí, vale se van a, se van a curar ah, tapo el disparado tío no he forzado dispersion aún eh es que el open o sea, no ha sido malo pero no ha sido de los buenos, ¿sabes? me ha hecho gubia por la, por la espalda tío tienes un vampire comete tiene Quine ya eh, tiene Quine ya eh lo he parrileao, lo he parrileao, lo he parrilaao, lo he parrilaao El PRI es que hace Vamos a ver que tengo canutillos Esprote Pues vamos pala No mandio Es que no tiene sentido Tambor No podemos Integro Me salpear Lo he tirado en Mastery Me quito la freedom, meto unas cadenitas cuando puedas Frente la voy Llego la doble shockwave Joder, puto disar Quiero ahogar, no sé Es que no llego al pala, cuando llego al pala Vamos, war, 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 ahora sí me funciona War, 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 war Ostia, el puto reflex, tío Llevas tú un de pet ¿Tienes cohete? Muere, 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 muere Joder, que pesado de mierda, tío Lo gripeo a capa abierto, eh A ver que le viene ahora, tío No me deja Le he cortado, le he cortado, le he cortado Nada, o sea La madre que me parió, tío Cuidado, cuidado A ver Hammer Reflet Pala sin sacro, eh Le quiero dotear y le hacemos aquí un burst Burst, burro, está bien, está bien Bien visto, bien visto No, no he podido bornear Es que tengo a este tío encima, todo la arena Eh, play, 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 play No llego Aquí, 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 aquí Buena Joguete Cuidado tu vida, eh Lo columbre un poquito, lo columbre un poquito ¿Lo apagáis? ¿Ahí? ¿Socu guay full? ¿No? 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 Comiendo ¿Puedes pararlo o no? Comiendo callao No, no puedo, no puedo pararlo ¿Para este? Guard Muro Vamos a la buena ahora, que es verdad, eh Hummer Te lo gripeo en esquina, te lo gripeo en esquina Mano de libertad Freedom Esto es un de pet ahora Un de pet, la exploto con cohete ¿Qué? Mira, mira el pala Tiene pala, 100 pala, 100 pala Te voy a comer ¿Puedes tirarte algo? No te pego No, no te pego No, no te pego No, no te pego No tengo pet, no tengo pet, eh Es anime Ha tirado play al pala, eh Gripen, gripen poco Te estoy comiendo yo Y yo, joder, loco, me mata What? Freedom Que asco Esto es un de pet al... Dispel Estran, 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 estran Tienes covete, eh Joder, fear Gargola, 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 gargola Yo voy a intentar comer, eh No voy a jugar entretenido con la gargola, vale Que está con las estrellas Me voy a comer, vale Puedes aguantar Está sin mana, él Solo no te mueras, vale No te mueras y ganamos Ya está Vale, voy para allá Nada, mata Mirro, voy a intentar hacer mejor el combo Tiene mucha vida ese DK, eh Te va a abrir la puta Claro que me ha pegado antes de un Crypton Ha gastado la Crypton Te lo puedo, te lo puedo gripear yo, eh TBS, tú, insta Me lo gripeas aquí Nada, voy a tirar a gargola Simplemente con el cruzado Pain Tira zona anti-magia Tira zona, tírame zona T Estran Es un despedal deca, es un despedal deca Gripal deca, gripal deca, gripal deca, gripal deca Le quita el escudo al Free, eh Voy, 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 tira covete, quita covete, covete, covete Covete Venga, venga, chúpala Vale, doble de pes, eh Voy a intentar forzar al pala de open que no tiene sacro, vale Freedon ya Te pago el guardo un poquito por aquí Perfecto Si tira a Freedon, soy feliz Estoy full procs, eh Esto es gargola Le quito a ese el sacro Es prote, eh Mierda, se me ha acabado el proc Bueno, da igual Actitud rabiosa Actitud defensiva Ha tirado de Mierda, cuidado, eh Que no te llegue el guard, vale Escudo divino Bo, 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 bo Ha tirado de Mierda, eh Le pego al guard, eh Tírale cuento al guard Tírale todo Tírale todo, tírale todo Tírale todo Ya pelea al pala ¿Se la quieres quitar? Sí Bueno, sí Si me deja Si no me guanshotea Ya tiene sentido lo que pega Este tío es una puta piedra Por lo que veo A ver, tampoco he tirado a la bola La voy a tirar a bola, tío Aquí en los Pero no te puede gripear abajo Ahora veremos En 6 segundos Fega la gárgola, creo Ahí está Fega la gárgola Disarm Escapa, ¿no? A ver si le quito los ridos Ahí está A ver si no me guanshotea ¿Me he cortado? Una patata Cueve la polla Eh Pada Va a estar decabenzado Cuidado Cuidado Pida esquina si quieres Pida esquina si quieres Amigo en martillo de justicia Si bien, si bien Maravilloso Si no me mete un stran Al 60% y me mata Creo que estoy bien Igual intercambio stran por stran Si me lo pides Eh, no tiene Pega, pega, pega Cuente, 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 cuente Si quieres te lo gripeo Pilla esquina Sigue para adelante Sigue para adelante O de algún lado Vale, sigue, 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 sigue Sigue No asumes Perfecto Mano de libertad Solo me tiro la freedom Tengo gargola aún Tengo gargola aún Tengo gargola aún Tengo gargola aún Potencial arma de ronda Tengo tiras potenciales Eh, eh, eh Este es... Muy buena Vamos para aquí Vale Poete Gargola Disipa si puede sacro Stun de pet Si sacro Ha sustado a la gargola, eh We're fair, quita la freedom No conecto, no conecto No conecto, no conecto Igual es pop, eh Igual es pop, eh Mastery Muere quizá El mastery Nah, tío Si hubiera petado la pet Maybe Si hubiera... No lo sé Ahí estás No tiene MSDK, eh No tiene MSDK, eh Tengo grito, grito Tengo tarde, ya, nada Callamos al pala que no tiene sacro ¿Quieres burnear? ¿Quieres burnear? No, no, no No vas a poder Lo que necesito yo es tirar himno Pero no puedo con el mono este encima Flea pala El DK tiene MS Ahí está Tengo grip el nada Ha tirado freedom el pala Grip feal, ¿vale? Hostia, no tenía feal aún Va, lo siento, tío El DK no tiene MS, eh El DK no tiene MS, eh Venga, DK, DK, DK Va Bombate Ya Me penea atrás Gauch Pa' llegar Grip fealé atrás Vale 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 Vale